Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros y te doy la bienvenida a este video donde te quiero platicar con qué personas nos encanta trabajar. Nosotros nos encanta trabajar con personas honestas, con personas capaces, con personas que son exitosas, amorosas en lo que hacen y que tienen libertad financiera y que les encanta coincidir con nosotros, que quieren coincidir con nosotros, con personas, con asesores como yo, que están preocupados primero por tu bienestar, que no están preocupados por venderte una póliza, sino por ayudarte a entender bien tu situación y a entender cuál sería la mejor solución para ti. Si tú eres ese tipo de persona que acabo de describir, contáctame. En la parte de aquí encontrarás mis redes sociales o envíame un correo a info.previsionfinanciera.com y de verdad será un enorme gusto ser parte de tu familia y poder asesorarte y acompañarte en todo el camino hacia la tranquilidad financiera. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video.